¡Hola! Yo soy Kevin Cordoba León y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a este nuevo canal. Sabes que te amo mucho, pero el día de hoy no saldrás. ¡Y se marchó! Yo soy Kevin Cordoba León, trompetista costarricense que hace poco más de dos años he hecho uno de mis mayores sueños realidad. Continuar mis estudios de la trompeta en Francia. El objetivo de este canal es poder compartirles un poquito sobre mi vida acá en Francia como estudiante. En un gran resumen, eso va a ser como una pequeña bitácora del trompetista universitario francés. ¡Hola! Yo soy Kevin Cordoba y el día de hoy les voy a traer lo más básico, el calentamiento. Estaremos trabajando una técnica de mi profesor Henry Delger, el cual consiste siempre recordando estos cuatro sostenes de las comisuras. ¡Gracias! ¡También! ¡Hazte! 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 Estás triste Ese soy yo cuando me ponen a pitar Vean que loco este cuadro, como se aprecia que todos los personajes pintados se están observando, está muy bien logrado, me gusta, me gusta Y acá tenemos un clásico de la cocina francesa, la sué poignón Y entonces, ¿qué te pareció? Te gustó, y eso no es nada, falta mucho, falta mucho más Charlas, entrevistas con profesores y no solo trompetistas De verdad, espero que les guste este canal Quiero hacerles la invitación a suscribirse y apoyarme dándome likes en los próximos videos También, siguiéndome en todas mis redes sociales, ahí estarán más informados Por acá se despide Kevin, pero no sin antes desearte que pases un excelente día Chau 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 Gracias por ver el video.